Miro tus ojos Dentro de mi ser te beso y abandono el miedo Sé que me amas Puedo ver en tu alma con una mirada Vive feliz junto a mí Aprendiste a vivir todo lo que sientes No está en tu mente, está en tu corazón Siéntelo Vive el presente No mire ese reloj Esto es amor Somos amor Somos amor No te atreviste a decírmelo, pero lo veo Con mis oídos abiertos escucha en el silencio Lo que sientes por mí en tu interior Y que aprendiste a descubrir soñándome Todo lo que sientes no está en tu mente Está en tu corazón Siéntelo Vive el presente No mire ese reloj Esto es amor Somos amor Somos amor Somos amor Somos amor Todo lo que sientes Todo lo que sientes no está en tu mente Todo lo que sientes no está en tu mente Está en tu corazón, siéntelo Vive el presente, no mire ese reloj Esto es amor, somos amor Esto es amor, somos amor Esto es amor, somos amor Somos amor Somos amor Somos amor